Música de fondo, un video para que salgan al mundo. ¡Gracias! 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 Donde ves el balón izquierdo y está p 너 ante el blanco Y ya está p olds por la gritazo En el sentido de bleeding de la gripe No has perdido Alquien es el segundo Vamos a los segundos Se va derecha izquierda Derecha izquierda Ese es el tema ¡Sortечa! Muchos seguidores de los ciudadanos comerciales ya este lo están perdiendo Lo van a ¡Clipp! ¡Estamos en los 10 segundos! el juez, las vamos a punto de terminar y en el juez la primero corto la chila wey en el juez la chenda la chica se tenia para visitar ya tiene las que se registran y el 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 no 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 a a a a a a a no 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 y y y y No pasa nada, siguen, siguen, siguen. Que bueno, que bueno, que bueno. Los signos y tal, el estilo de X en la espera. ¡Vamos! ¡Vamos! El amigo de Ramírez también los pueden creer. ¡Vamos, derecha, izquierda! Esta es la juventud, esta es la juventud. Niños de 25. ¡Vamos! 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 Nos quedan ya tres segundos en el reloj. Vamos a ver qué pasa. ¡Diez segundos ya! ¡Vamos! 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 Así que es el siguiente encuentro para que se vayan preparando. Adelante, amigo Leonardo. ¡Bolas en el tercer Real rápidamente! Entre cierro. bueno por ser raro pasamos con el que fue delante de la vida de Jesús Reyes y... ¿Quieres tomar? 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 ¡Gracias! ¡Un mensaje, un mensaje, un mensaje! ¡Qué bárbaro! ¡Eso está muy cerrado señor! ¡Ahí ya está! Este derechazo que lleva Volado Así que ahí también contestando Ahí el negro con todo Se está andando con todo ahorita Al tú por tú Está esta pelea y ya está este izquierdazo Que entra a la cara del enemigo Vamos a ver ahí Al personaje de negro Vamos a ver a ver como reacciona Está calentando los ánimos Poco a poquito Echa Ese derechazo que está acá ¡A ti dame! ¡A ti dame! ¡Ah! ¡A ti dame! 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 ¡Sí! ¡Se abrían a estos amigos! ¡A ti dame! ¡A ti dame! ¡A ti dame! ¡No nos quedan ya 30 segundos! ¡30 segundos! ¡Nos estilos acariciando! Vamos a ver. Vamos a ver Amigos que ya tienen diferentes lugares Amigos que están en la contra, están conmigo, si hago el testo, algo, la tradición del voto ranchero, vamos, a este tipo, se me va a dar la falta de fin, 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 no se separen mucho, ahora, pero sí, ya está listo, para volver a la frente con la mentira que fourty. ¡Ahhh!!! ¡Bienvenido a todos! Tenemos los últimos dos segundos Ya, nos quedan diez segundos A ver si puede pasar Ya estamos, y lo han perdido Los últimos Son... ¡Ajú! Está rápido y este es el último Espérense ¡Dengan los aplausos! ¡Buenos aplausos! Señorita Se dice que también vamos a apoyar En el técnico, en las firmas Me quedan a estar ahora Para que el otro ¡Ajú! Y nosotros vamos a seguir el plazo El grado del turnador La señores de los ases Ya está confirmado Chayo Contra María Marta Es la que sigue Chayo Contra María Marta Van a salir chispas, nos indican para acá Ahí está Se está pasando el rosario Los amigos están ganando Pues... De inseguridad De inseguridad A la audiencia A ver... Pedimos a los dos Participantes Al amigo Chino Y al amigo legal A ver... Al amigo Chino Al amigo Chino Al amigo Chino Al amigo Chino Por favor... Saluden ese bien Porque no se me van a agarrar Allá abajo Nos dicen...